Este martes desde las 19 horas, doble jornada de playoff. Trubila un paso de la clasificación. Urunday está obligado a ganar. Luego, Aguada y Defensor están igualados y van por su segunda victoria. Liga Uruguayo de Basketball, playoff. Martes, Trubila Uruguay, 19, 15 horas. Aguada Defensor, 21, 30 horas. En vivo, por BTV. Presenta Coca-Cola y Antel.